¡Suscríbete al canal! Muy buenas días a todos los televidentes que nos acompañan siempre en las mañanas con Zoe. ¿Cómo están? Tenemos un lindo día hoy, hermoso, para acompañar con Mate, y además tenemos un programa lleno de información como todos los días, tenemos un entrevistado también, y tenemos un equipazo que me acompaña siempre, por supuesto, así que le vamos a dar la bienvenida de un fuerte aplauso a Ciro. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. ¿Cómo estás, Zoe? Buen día. ¿Qué temazo que elegiste hoy para la apertura? Aún tuve unas ganas de bailar tremendas. ¿Cómo estás, Zoe? Muy bien. Hoy un día bastante nublado después de la lluvia, pero bueno, según lo que dice el pronóstico del tiempo, a partir del fin de semana va a ir mejorando y nos vamos a ir acercando a lo que es algo más primaveral, si se quiere decir. Bien. Bueno, eso me alegra, sinceramente. Y acá en tu producción me estás diciendo, ¿estás bien vestida sobre para el clima, para la locación, el tiempo? Vos lo sabés. Me ponen, estoy bien para la locación. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien. Benísimo. Me quedo tranquila porque tengo tu aprobación, así que podemos seguir tranquilos con el programa. Como ya les mencionamos, tenemos un montón de información. Hoy vamos a ampliar todo lo que es tema política, tema internacional, y además, por supuesto, tenemos un personaje, pero no puedo adelantar más nada. Vamos a una pausa y después seguimos con la programación habitual. Como ya sabemos, nos encontramos en ambiente de política, porque estamos en septiembre, falta un mes y medio nomás para las próximas elecciones a diputados, senadores y también concejales y presidentes comunales en las distintas localidades. Hoy traemos al estudio una noticia bastante interesante e insólita, que podría decir un cierto juro, de un caso en la localidad de Los Molinos, que se presentó la lista única a elecciones de candidato a presidente comunal, y resulta que ganó el voto en blanco en absolutamente todas las mesas, tanto en la primaria como en la escuela secundaria de la localidad. Lo cierto, Sino, la verdad que pienso totalmente impactante. Insólito, ¿no? Insólito. Tenemos a Stefi en el móvil, así que vamos a compartir lo que nos dice. Buenos días a todo el equipo de Las Mañanas con Zoe. Como vos dijiste, Zoe, nos encontramos en la localidad de Los Molinos para tratar este hecho en cuestión, que sinceramente fue insólito y en la historia de Los Molinos jamás se dio que haya ganado el voto en blanco antes que la única lista que había como presidente comunal. Y por supuesto que acá tenemos a una presidente de mesa, Sonia Scani, que nos va a comentar un poco qué fue lo que pasó y cómo estaban todos los presidentes y representantes del lugar. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, fue un caso curioso porque nosotros estábamos, o sea, el desarrollo de las votaciones fue bueno, pero cuando llegó el momento de entrar al cuarto oscuro y contar los votos, lo que íbamos viendo era que sobresalía el voto en blanco. Y una vez finalizado el conteo, fue así, nosotros pensábamos que era nuestra mesa que había ganado el voto en blanco. Y no, cuando salimos afuera del cuarto oscuro que nos encontramos con las otras mesas, el caso curioso fue que en todas las mesas en realidad había ganado el voto en blanco, pero bueno, el intendente asumió porque era la única lista y el único intendente postulado. Sí, por supuesto, no tomaron otra medida. No, no, no se puede tomar otra medida porque bueno, era la única lista que había. Lo sorprendente es que no es que ganó por poco el voto en blanco, sino que hubo una gran diferencia, como que el pueblo se hizo escuchar a través de esto, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, que fue el voto en blanco fue un llamado de atención para las autoridades que estaban en ese momento local, para la lista y bueno, para que a lo mejor la gente se pueda involucrar más en próximas elecciones. Así es. Bueno, muchas gracias Sonia y esperemos encontrarte en otro encuentro para saber todo lo que está pasando, que es un revuelo total en esta localidad. Un hecho totalmente particular que se dio en la localidad de Los Molinos y teníamos, por supuesto, la cobertura de la movilera Estefi, nuestra movilera del canal y del programa Las Mañanas con Zoe. Por supuesto que vamos a seguir tratando estos temas que nos interesan y que interesan a los oyentes y a los televidentes, por supuesto. Vamos a seguir un poco hablando sobre la política y este ambiente, pero desde el lado de los candidatos. Tenemos un personaje muy especial hoy, no quiero dar tantos detalles porque necesito que él nos cuente nos cuente quién es él verdaderamente. ¿Y de qué estoy hablando? Estamos hablando de Coti Hernández, sí, el músico. El músico que se va a presentar como candidato a diputado nacional en las políticas. Adelante, Coti, ¿cómo estás? Hola Zoe, chicos, Ciro, ¿cómo andan? Sí, acá estamos firmes en la posición de entrar a la política. Me encanta, me encanta tu actitud, Coti, te digo, yo quiero saber, ¿cómo nació esta idea de salir de la música para dedicarte a la política? La música es mi vida, viste yo, la música, toda mi vida he tocado, he grabado discos, conocí, canté en los mejores escenarios de París, pero llega un momento que me canso del político careta, ¿viste? Estoy cansado del político careta. Entonces, yo me quiero meter en política, y lo que puedo hacer, te bato la posta, si esto se puede hacer a la gente, a lo que me refiero, ¿viste? Lo que no se puede hacer, digo, no se puede hacer, y no mentirle a la gente. Yo quiero, no se careca. Bien. Lo harto de mi vieja me lo decía siempre, y te digo, mamé todo siempre, la política es promesas y poco cumplimiento. Entonces, yo quiero meterme para darle un bienestar a la gente, ¿viste? Sí, se podría decir que estás cansado de la clase política que se encuentra ahora, y por eso te querés postular. Claro, claro, no te di una imagen, oh, es una cosa, pero te bato la posta. Yo no te voy a flashear, yo te bato la posta, yo te digo, esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bien, vas con la verdad. La verdad, no hay la mejor forma, yo sé, que a lo mejor no hay la mejor careta, la vida de la corbatita, ya sé, pero, ¿viste? Así nos fue también. Entonces, bueno, esta es una opción diferente. Por supuesto. Y, bueno, a lo mejor, si la gente me elige, no lo voy a defraudar. Mirá, eso me suena. Jopi, ¿tenés alguna propuesta ya preparada para tus votantes? Sí, vamos a poner el Día Nacional de la Virra. Ah, bien. No, hablando en serio, hablando en serio. Sí, no, quiero fomentar mucho el tema de salud. Salud a los hijos, la salud infantil. Me gusta. Aportar más comedores y generar, a ver, lo posible laburo, ¿entendés? Yo quiero que la gente laburte. Porque con el laburo todos tenemos para comer, para divertirnos, para salir, para irnos a vacaciones, para educar a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Entonces, tratar de fomentar eso. Y vemos, si con cuantos más nos juntemos, mejor. Por supuesto que sí. Además, ya salieron quienes te votaron, más allá de que sea anónimo, la cantidad de personas. Así que ya tenés 10 votantes que te van a acompañar. Mira, 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 ya, qué grande. Bien. Los amo, los amo. Sí. Yo creo que harías un buen equipo con esos 10 votantes. Sí. Sí, sí. Mirá, acá, perdóname, soy. Hay que remangarse, ¿entendés? Remangarse y laburar. Sí. Con eso creo que se sufre mucho de mucha palabrería, o mucho chamullo, o este chamullo, y chamullo, no, no. Sí, estás causado el chamullo de la clase política. Comprendo. Exacto. Y vos sabés que acá tenemos respuestas en Twitter y están preocupados los fans porque quieren saber qué va a pasar con el músico Coty Hernández. ¿Se va a dedicar meramente a la política? Sí, para hacer las cosas bien, ¿viste? Tengo que tener un impasse. Claro. Me voy a... Bueno, tengo mis 10 discos grabados, me he recorrido, como te decía antes, todos los escenarios, obras, eso. Todos los escenarios históricos emblemáticos del rock, ¿viste? Yo estaba con lo grande, tocaba, nunca he sido un grande, porque no, no me ves con Pala con Papo, con Billy Bond, con El Flaco. Con Charly, qué sé yo. Pero siempre estuve con ellos. Bien, cómprenlo. Comprendo totalmente. No lo voy a abandonar nunca, así que se estén tranquilos, muchachos. Ah, bueno, eso es lo que querían escuchar los televidentes, la audiencia quería escuchar, que Coty no iba a abandonar la música. Entonces, le decimos juntos a los televidentes, que Coty no va a abandonar, va a seguir tocando sus temas. Y ahora en pandemia también, ¿eh? Porque estás por streaming. Claro, por streaming, la única, ¿viste? Porque aparte, si no tocas y no te comunicas con la gente, ¿viste? No, no, no. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, mamá. Tal cual, tal cual. Me encantó lo que dijiste. Sí, más o menos podemos, hemos andado bien con eso. Sí. Me encantó lo que dijiste, esto de comunicarte con la gente, porque lo dijiste tanto en la cuestión política como en la cuestión de la música, Coty. Estás muy involucrado. Del corazón, de mi corazón, al corazón de toda la gente que le gusta el rock, ¿no? Y en este caso, vamos a ampliar porque vamos a buscar ayudar a la gente. Realmente ayudar a la gente como podamos. Claro, me parece perfecto. Coty, nos avisan de producción que no tenemos más tiempo, pero tenés a una audiencia que le encantó todo lo que contaste y me parece que vas a contar con cinco votos más en las próximas elecciones. Pero ya, ya me tengo que sentarte tranquilo, ya me pongo a laburar, yo soy. Sí, tal cual. Ponete a laburar que vas a conseguir cinco votos más, Coty. Es la única. La única. La única. Mira, gracias a ustedes por la entrevista, por el espacio. Pero, sí, claro, quería avisar una cosa, que esto es muy importante. ¿Me dijeron que nos dedicaste a un tema? Sí, viste, me agarraron los amigos y me hicieron una trampa. No, me estás jodiendo. Lo puedo pasar. Lo puedo pasar. ¿Lo puedo pasar para que lo vean nuestros televidentes? O sea, es el misterioso, Coty, pero yo sé que me va a decir que sí. Vamos a pasar el video de Coty, que no es un tema. Y también a ustedes. Estaba el día No, 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 no. O sea, es el día No, 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 no. O sea, es el día No sé bien, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda, me encontro desde el lago, y entre dientes voy a la muerte, que reía, que reía así. Y ese fue Coti Hernández, que lo escuchaste, ¿te gustó Ciro? Sí, me encantó, qué voz, qué voz que tiene. Tiene una voz espectacular, que ahora además de ser músico, será futuro candidato a diputado nacional. Ahora, la pregunta es, Zoe, ¿hará su propia canción para la campaña? Ay, interesante, puede ser, viste que vimos bastantes políticos que se dedicaron a hacer canciones, un poco de parodia también, es como un ambiente bastante particular en este año. Totalmente, totalmente, así que bueno, a ver qué nos espera de la mano de Coti Hernández, Zoe. Tal cual, tal cual, vamos a ver lo que nos espera. Pero sí, llegamos al final de este programa, que tuvimos un montón de noticias y también celebridades. Mañana te vas a encontrar con un montón de información sobre lo que está pasando en España, en las Islas Canarias, también en cuestiones de las elecciones de otras localidades del pueblo, y por supuesto que nos vas a tener a nosotros el mejor equipo. Te saludo a vos, Ciro, y saludo a todos nuestros televidentes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.